¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicas. Me voy a ir afuera de la cama, pero bueno. Lucha. Ok. Ok. Vaya, vaya, ok. Ok. Muy bien, súper. Muy bien, súper chiquitita. Súper. Súper. Muy bien. Muy bien. Súper. Súper. Súper bien, chiquitita. Súper bien. Súper. Súper. Muy bien. Oh, no, Aninda. Sí, así. Oh, Aninda. Oh, Aninda. Ha, ha, ha. Oh, Aninda. No, 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 no. No, no, no. Listo. Listo.